Mezclando DJ Tello Mezclando DJ Tello Te ves bonita en la oscuridad Estás provocándome la ansiedad Nena, esta noche no va a ser Llegó la hora, ahora jugamos solo Arriesgando a la suerte Dijimos que nuestra noche sea testigo del placer Besándonos los dos Haciéndote el amor Las copas del alcohol Me hicieron verte bien Besándonos los dos Haciéndote el amor Las copas del alcohol Me hicieron verte Seguro cegando tu autismo Informan que me miras no es lo mismo Tus ojitos me piden que me arrollas el abismo Y esa bojita me incita y te supe la adrenalina Solo un champán fotográfico de lucho y cómica Permíteme Depende que quemo la ropa Que nos depare la muerte Hagámosla a tu manera, pegaslo ya Permíteme Depende que quemo la ropa Que nos depare la muerte Hagámosla a tu manera, pegaslo ya Ella es la única que No hace sentir sensaciones No puedo olvidarme de ti Te imagino susurrando mi nombre Tengo tu aroma grabado en mi mente Dime si sientes lo mismo que yo Después de aquello que no sucedió Aquí ya no sé tu recuerdo Besándonos los dos Haciéndote el amor La escoba y el alcohol Me hicieron verte Besándonos los dos Haciéndote el amor La escoba y el alcohol Me hicieron verte Pusimos un cariño Los de sobón que nada pasara Pero no puedo decir Disculpe, usamos el alcohol Porque no vivimos en esa habitación Chico de la vida Prácticamente La maldición de tu planeta Darla sur y engalmán Baby dame un beso